¿Qué es el psicólogo? Queda claro que el profesional llamado para hacer frente a este tipo de problemas es el psicólogo, en primer lugar. Pero no únicamente el psicólogo, sino hay también otras profesiones que tienen un rol importante acá. El espacio de la salud en los centros educativos es algo que debe ser prioritario antes que la calidad educativa. Primero tiene que ser calidad de vida. Y en este sentido estamos hablando de una población en el Perú por encima de los 8 millones de estudiantes a quienes hay que darle promoción y calidad de vida para que puedan desempeñarse exitosamente en sus estudios. Hay que trabajar con los profesores y hay que trabajar con los padres de familia. Todo esto entonces supone siempre programas de intervención a través de dinámica de grupos, a través de capacitación docente, a través de escuelas para padres, pero auténticamente orientadas para que podamos hacer en los padres de familia un nexo importante para mejorar la calidad de los chicos. Y hay otros profesionales importantes en esto, son los profesores. Los profesores son, diríamos, los protagonistas esenciales en la intervención del bullying, porque son los que están diariamente trabajando con los niños y con los jóvenes. Los psicólogos no estamos directamente con ellos, somos los que hacemos el diseño, los que nos interesamos con el diseño, pero los profesores son los que directamente intervienen ahí. Ellos son entonces otro de los roles profesionales indispensables en el abordamiento del bullying. Hace falta también el trabajo de los comunicadores, porque la cobertura de la comunicación como un espacio de educación, de orientación a la comunidad, es importante. Porque acá, en el tema del bullying, no solamente son los estudiantes los que tienen que ver, sino somos todos, toda la comunidad. Tenemos malas relaciones interpersonales y las resolvemos mal. Insultamos, agredimos. Los profesionales de la comunicación van a tener acá un papel importante. Y por una cuestión complementaria, también la sociología, la antropología y el trabajo social son, de alguna forma, complementos profesionales útiles. Por ahí se habla sobre los psiquiatras, pero en realidad el porcentaje de alumnos que pueden llegar a situaciones extremas de crisis de suicidio es mínima. No se descarta su participación, pero no hay que confundir con la idea de psicopatologizar el bullying, porque no es un problema de psicopatología. Es un problema psicosocial esencialmente.